grabando, grabando, la 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 hola mis chicos, mis chicos cotillas, que me encanta haberle todas esas preguntas que me habéis hecho, como os prometí, la semana pasada aquí está este especial Q&A preguntas y respuestas por los 100.000 también me ha gustado mucho leer todas vuestras propuestas de retos de verdad, por esos 100.000 y ya estoy empezando a decidir, aún así todavía no lo tengo del todo claro, así que podéis seguir dejándome vuestras propuestas pero hoy lo que nos toca es cotilleo, cotilleo, o sea, sé qué queréis saber, qué queréis saber de mí de mi vida, de mi pelo, de mis dientes, de lo que sea os lo voy a contestar todito todo empezamos en 3, 2 1 voy a empezar por la pregunta que para mí ha sido la más guay de todas lo siento por las demás, pero es que no me puedo aguantar Lu del Cast que imagino que será Lucía del Castillo me pregunta, tortilla de patatas crudita por dentro o bien hecha me parece una pregunta muy top a la que no tengo ninguna duda de responder crudita por dentro pero tampoco crudo del todo esto que el huevo se ve ahí que tiembla no, eh o sea, poquito hecha por dentro jugosita así pero no cruda del todo Sareta55 me pregunta ¿cuánto mides, Natalia? pues casi unos 70 no llevo, eh unos 68 por ahí ni alta ni baja yo estoy muy a gusto con mi estatuto Natalia Max me pregunta ¿cuál es la anécdota más divertida de tu adolescencia? pues la verdad es que fui una adolescente bastante loca y anécdotas tengo como un trigo y medio pero hay una que recuerdo que me hace mucha, mucha, mucha gracia porque es que fui muy pringada y me hicieron un pillote espectacular resulta que siempre fui un poco pringada y a mí era de las que menos me dejaban salir siempre la última que me dejaban salir por la noche la última que me dejaban todo o sea, la que más pronto tenía que volver a casa entonces me cabreaba un montón y un día quería salir por la noche y les dije a mis padres que me iba a dormir a casa de una amiga pero que no íbamos a salir que íbamos a ver pelis que no sé qué que no sé cuántos total, mi padre me lleva a esta casa de mi amiga subo a su casa al rato me llama por teléfono ¿estáis en casa? al fijo, ¿eh? al fijo para comprobar que estábamos en casa yo, sí, sí, papi mientras tanto nosotras nos estábamos arreglando, perifollando, maquillando pues nos pensábamos largar por ahí y cuando salí que habían pasado igual dos o tres horas desde que mi padre me había dejado estaba mi padre en la puerta con el coche todo ahí metido y me hizo un pillote que flipáis porque de repente me ves ahí con una mini falda unos pecones pintaba como una puerta me cogió como la policía me metió así para el coche me dijo Natalia no vuelves a salir en toda tu vida Angelina M.Y. me pregunta hola 36 ¿qué rutina facial realizas diariamente? cremas, tónicos, marcas ¿un abrazo enorme bonita? pues otro abrazo enorme para Angelina M.Y. y Nur Nuris me dice ¿qué tratamientos faciales te haces y en dónde? pues la verdad es que hasta ahora solo me había hecho rollo de limpiezas faciales y poco más y hace poco hace unos meses fui a una clínica aquí en Madrid que me recomendaron que es ¿verdad? 76 a hacerme un tratamiento en plan intensivo de vitaminas pero en plan hinchadas a mí me da un poco de mal rollo porque lo de las agujas tal pero al final es como acupuntura son agujas microscópicas y solo es para pues ponerte las vitaminas directamente en la piel ¿no? que el efecto sea mucho más chute y a la pregunta de Angelina pues mira siempre me desmaquillo con el agua micelar de Bioderma que la verdad es que lo probé por primera vez en una producción y me lo recomendó una maquilladora es entonces no uso otro Bioderma que no Bioderma es diferente esta se compra en farmacias y es súper buena ahora acabo de cambiar de crema y estoy usando esta de neutrógena se llama neutrógena hidroboost crema gel me gusta porque es súper ligera bueno neutrógena me encanta siempre y no sabía que tenía así faciales y cuando vi esta en gel que a mí me gusta que sean muy ligeras pues no me lo pensé y de momento la llevo usando un par de semanas y estoy súper contenta enseguida se absorbe súper ligera no sé no tiene como mucho olor ni nada y me gustan las cremas muy fresquitas y muy naturales y estoy contentísima y esto que es la bomba que también lo he probado hace poco que se llama Flavocet Ultra Glican de Estil que son unas capsulitas con vitamina C que es como un serum para la cara y es brutal o sea como te dejan la piel y no sé te quitan hasta las ojeras te brilla más Rafa Onieva hola Rafa me encanta que haya chicos también preguntándome ¿por qué no haces más vídeos con tu chico? algo de outfit para chicos ¿tiene estilo y mola? pues sí tiene estilo y mola y es muy simpático pero nunca quiere salir conmigo así que creo que vais a tener que pedírselo todos por mí porque a mí no me hace ni caso a ver si lo conseguimos convencer para un próximo vídeo Paola Ferdinand me pregunta ¿cuál es tu diseñador favorito? pues diseñadores de diseñadores de moda top para el día Isabel Marant y para la noche va al menos la siguiente es una pregunta sobre dientes y es que hay dos Silvia Pérez 6195 me dice ¿cómo haces para tener unos dientes tan bonitos tan blancos y preciosos? ¿has usado para tener alguna ocasión? blanqueamientos gracias y Martita a Meva me pregunta algo lo mismo ¿te quitas algún tipo de blanqueamiento dental? ¿tienes unos dientes perfectos? gracias pues sí a todo llevé brackets cuando era pequeña pero luego se me volvieron a mover luego me hice un blanqueamiento hace años de los de clínica con gel y ahora hace unos meses que llevo Invisalign que es esto de aquí que es la boca que como se me volvieran a mover los dientes son unas funditas transparentes que bueno es así y la verdad que para los vídeos me lo quito porque hablo un poco un poco mal con ellos pero lo llevo todo el día y te lo quitas nada más para comer y está guay porque no se ve nada y las fotos muchas veces lo llevo y ni se ve es guay porque te arreglan los dientes y no tienes ahí el mal rollo de decir que incomodo los brackets o no me gusta como quedan luego aparte me estoy lavando los dientes últimamente con esta pasta de oral B que aparte de que me flipa porque es súper fresquita bueno tiene un montón de cosas tiene flúor para cuidar las encías y la sensibilidad y aparte tiene efecto quita manchas blanquea se llama oral B bro expert sé que hay alguna dentista entre vosotras porque alguna vez me habéis comentado decirme que os parece esta pasta de dientes y si no la cambio se está poniendo a diluviar y como habéis visto en el vídeo en mi casa nueva tiene un tejado precioso y altísimo pero es muy probable que empecéis a escuchar la lluvia a mi me encanta que se escuche la lluvia en el salón pero espero que os guste el sonido de agua a mi me encanta Maite Gasol me pregunta ¿por qué no fuiste grabada de Dulceida? pensaba que estarías invitada pues sí estaba invitada y me dio muchísima de hecho nos dio porque Uwis también quiere mucho a Aida y nos dio muchísima regla no poder ir porque nosotros tenemos contratos con marcas y trabajo que hacer y justo coincidió con la semana de la moda de Nueva York y no pudimos porque es trabajo y sí por contrato desde hacía un año sabíamos que teníamos que estar esos días en Nueva York no pudimos hacer nada para llegar de Nueva York a Sitges y nos dio muchísima pena por no estar con ellas y por perdernos el fiestón pues ya sé que en el fondo nos perdona y nos quiere luego hay un montón de preguntas que me habéis hecho un montón un montón un montón sobre el cambio de casa de hecho es que la pregunta ¿qué más me habéis hecho? ¿qué si he discutido con nuestro compi de piso? ¿qué por qué tenía un compi de piso? que sí lo he dejado con Uggis para ahí se va a preguntar si lo he dejado con Uggis no os voy a contar la historia brevemente yo la primera vez que me fui de casa me fui a vivir con Uggis y otras tres personas que eran una pareja y otro chico que era Pablo con el que seguíamos viviendo luego la otra pareja se fue cada uno se fueron a trabajar a una ciudad y se marcharon nos quedamos los tres viviendo en el piso y la verdad que os pareció muy raro que viviese con mi novio y con un colega pero a mí no sé me parecía guay la verdad lo que pasa es que de repente el casero porque vivíamos de alquiler nos dijo que vendía la casa y entonces pues nos tuvimos que buscar otro piso y ahora ya no pipimos con Payball que le voy a echar muchísimo de menos para viciarnos a series todas las noches pero bueno lo seguiremos haciendo aunque sea por separado otra pregunta que me habéis hecho muchísimas de vosotros son sobre los estudios ¿no? ¿estudiaste algo relacionado con fotografía? ¿qué estudios tienes? ¿qué estudiaste? ¿has hecho alguna carrera a módulo? pues yo cuando salí del cole empecé a estudiar Derecho y Económicas una doble licenciatura pero cuando estaba terminando me di cuenta de que no era lo que quería de que me había equivocado al elegir creo que es un mal muy común y creo que deberíamos buscar una solución para los jóvenes que empiezan ahora sus carreras porque a mi alrededor le ha pasado a muchísima gente y bueno tuve la valentía y el apoyo de mis padres para cambiarme de carrera cuando ya casi la estaba terminando y empecé periodismo que la comunicación me gustaba muchísimo más y fui súper feliz y ahí es cuando empecé con el blog y la verdad que no me arrepiento nada de una decisión tan difícil que tomé como fue esa María97 barra baja me dice ¿qué es lo que realmente te hace feliz en tu vida? pues las cosas más tontas y más sencillas me hace feliz tener una noche tranquila y poder pasarme horas viendo capítulos de la serie que estoy viendo en ese momento me hace súper feliz quedar con amigos a tomar unas cañas aunque sea comprarlas en el chino y tirarnos en un parque al sol es mi favorito con un paquete de pipas bien grande cualquier plan sencillo al aire libre y al solete va a poder ser Sara VB barra baja me hace una pregunta que sabe que es difícil para mí ¿Galicia o Madrid? bueno como ya os he contado en otros vídeos aunque me veáis con acuto gallego porque todos mis compis de episodios que os he hablado antes los cuatro eran de la coruña pues se me ha pegado un poquillo el acento porque yo soy de Madrid pero mi chico es de Galicia y adoro Galicia en fin si tengo que responder a esa pregunta me quedo Madrid para vivir todo el año y Galicia en verano luego hay otra pregunta que me habéis hecho todos 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 muchísimos un porrón de vosotros que sí tengo pensado tener hijos pronto si quiero ser madre que con cuántos años quiero ser madre si tenemos planes de tener hijos pero muchísimas muchísimas de vosotros me habéis preguntado eso y la verdad es que me encantan los niños me alucinan de hecho hace poco he sido tía que ya os lo he contado y estoy súper feliz y es el baby más precioso del planeta pero de momento no tengo y creo que hubo esta un poco intención de ser madre no lo sé es algo que a día de hoy seguro que no a medio plazo lo dudo bastante y a largo plazo creo que sí me gustaría pero vamos yo es que trato de no obsesionarme con el futuro o con lo que vendrá después nunca sabemos dónde nos va a llevar la vida nunca sabemos que nos depara el futuro y yo creo que hay que hay que obsesionarse con eso de hay que tener hijos casarse tener una carrera yo creo que cada uno va encontrando la felicidad en cada momento vital de maneras diferentes y el día que me apetezca que a lo mejor es dentro de los meses no lo sé puede ser que me dé por ahí pero creo que es una decisión muy importante hay que tener muy claro todos los cambios que suponen la vida de una persona ser padre o madre y en este momento no contemplamos ser papás Barra Baja Manoli Barra Baja me dice puede ser que ayer te vieron la peli de cómo sobrevivir a una despedida soltera si la verdad es que uno pase bomba no hablo ni nada en la peli pero me hice mucha ilusión cuando me llamaron para aparecer en la película fuimos a rodarla a Canarias y fue divertidísimo y además me encantó ver el mundo del cine por dentro además cumplí un sueño de la infancia que es estar con una Spice Girl al lado eso fue súper alucinante y aparte no hablo pero por lo menos dicen mi nombre dicen trendy taste que hago no una chorrada pero bueno hay más de ilusión luego también varios de vosotras me habéis preguntado por mi pelo que a qué pluvoy que si no se me estropea el pelo con la decoloración que cómo hago para cuidarlo bueno pues de las que conozco os voy a recomendar dos de las que he probado que para mí son las mejores para haceros el color en Barcelona Salón Toro y en Madrid Tacha que es donde voy siempre porque vivo en Madrid pero bueno alguna vez que lo he hecho en Barcelona he ido al Salón Toro y me he alucinado y Ana Mil Barabaja me dice que ayer pensaron una camiseta que pone don't follow influencers follow your dreams me parece un tema que ahora está más presente que nunca qué opinas sobre el papel de los influencers sobre los adolescentes no te parece sorprendente que muchos jóvenes aspiran a ser youtubers y dejen sus estudios cómo crees que puedes influir en la gente bueno a ver aquí me podría pasar hablando tres horas la verdad que me encantaría si quieres un día nos tomamos un café a la mil y te lo cuento todo extensamente en resumen por supuesto el lema de la camiseta de la que me hablas que no sigas a los influencers sigue tus sueños eso por supuesto o sea está bien que sigas a gente pero no hay que obsesionarse con eso lo más importante es tú y lo que te haría a ti feliz a lo mejor lo que la hace feliz a la tía que sigues no es lo que te hace feliz a ti cada uno tiene que saber qué es lo que quiere en la vida qué es lo que la hace feliz por supuesto irá por eso y no porque yo o cualquier otra influencer de turno enseñe cosas o lo guay que es su vida no eso vale para todo el mundo y no no me parece sorprendente que muchos jóvenes quieran ser youtubers influencers porque realmente que os voy a decir yo estoy encantada me parece que aprendes un montón yo he aprendido muchísimo de marketing de fotografía de un montón de cosas que realmente me apasionan y sobre los estudios por supuesto que creo que hay que formarse pero creo que también hemos vivido una época por lo que al menos a mí me han impulcado desde pequeña que era como tienes que hacer una carrera tienes que hacer una carrera sacarte una licenciatura y no sé trabajar en banco ser abogada ser médico creo que esas etiquetas ya no valen creo que eso está muy pasado de moda creo firmemente la formación creo que hay que formarse y nunca dejar de formarse de hecho a lo largo de la vida pero creo que esa época del título en la pared ha muerto creo que ahora lo importante es formarte para desarrollar tus aptitudes con P y creo que cada uno tiene que luchar por hacer lo que realmente le gusta que si es ser abogado genial entonces sí estudia derecho pero si es hacer collares también y si es pintar cuadros también y luchar quizás por volver un poco a los orígenes y a lo que de verdad va con cada uno para que no os pase como a mí que me equivoqué y tuve que empezar de cero cinco años después y venga la última para terminar que si no esto va a ser larguísimo siento que se hayan quedado algunas bueno muchas sin responder pero si no este vídeo duraría tres horas y además para resolver todas las que han quedado fuera y Sara B dice ¿cuál es el sueño pesadilla más raro que has tenido? ¿crees que tiene algún significado? besos guapa pues la verdad es que casi nunca casi nunca me acuerdo de lo que sueño no sé si eso es bueno o malo creo que duermo tan profundamente que cuando salgo de ahí lo he borrado de mi mente pero sí que es verdad que he soñado un montón de veces con una cosa y es que me levanto me veo a la calle descalza y de repente me pego un susto y una poca alucinas porque me veo en la calle en el metro en una reunión y de repente me doy cuenta de que estoy descalza no sé si vosotros entendéis de sueños yo la verdad es que no sé qué significado puede tener esto yo creo que puede tener que ver con mi obsesión con los zapatos no sé pues esto ha sido todo creo que contestaba muchísimas preguntas espero que os hayáis encontrado vuestra pregunta aquí si no haré muchos más para que podáis seguir preguntándome lo que queráis os mando muchos muchos besos os pido que me sigáis dejando retos por los que me y nos vemos el lunes que viene ¡Gracias!